Vemos que se ha movido muy poco este panorama de la pandemia, ese 23 por ciento se ha mantenido casi en los últimos cuatro días, al igual que los porcentajes de cómo se está presentando la pandemia activa en el mundo. Lógicamente destaca que la región de las Américas continúa concentrando el 55 por ciento de los casos confirmados en los últimos 14 días, sin embargo, ese porcentaje no se ha incrementado, pero tampoco ha disminuido en los últimos días. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente los números. Al día de hoy en México, más de 332 mil personas que han sido estudiadas de estos dos grupos importantes, que serían las que han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, más de 170 mil y 113 mil 619, las personas que hasta el momento se confirmó su prueba SARS-CoV-2 y por lo tanto se clasifican como casos de COVID-19 confirmados. Sin embargo, es importante destacar que de este gran total la epidemia activa en México es solamente el 17 por ciento de este total de casos acumulados, que son precisamente los 19 mil 278 casos que se constituyen como casos confirmados activos, es decir, el grupo que inició con signos y síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto se representa esta epidemia activa en el país.